Buenos días, con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el motivo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy es de proporciones históricas y cuyas consecuencias tendrán un profundo impacto en el desarrollo de la vida política y pública de nuestro país. Las decisiones aquí tomadas tendrán trascendencia en 130 millones de habitantes en la forma de vida de la justicia, sus derechos y garantías constitucionales. La historia juzgará sin duda alguna, juzgará a aquellos que no se dieron al diálogo, aquellos que de manera insensata dieron borrón y desbujaron al Poder Judicial. Aquí se ha hablado de que tenemos miedo en la oposición de aprobar dicha reforma, pero ¿sería el miedo de la oposición o será el miedo de ustedes? ¿Por qué no quisieron escuchar a los jóvenes universitarios? ¿Por qué no quisieron escuchar a los trabajadores del Poder Judicial? ¿Acaso tuvieron miedo de escuchar sus argumentos y estar convencidos que ellos tienen la razón? Es vergonzoso, pero aún más es incongruente, que quienes tomaban la tribuna apenas hace algunos años exigiendo justamente ser escuchadas las minorías, tuviera como resultado ir a sesionar a una sede alterna. Pero hoy no fuese el motivo que dio para sesionar en una sede alterna. Es vergonzoso que el motivo para sesionar en una sede alterna fuese que no quisieron escuchar las exigencias de la ciudadanía. Aquí, en la casa del pueblo, estamos para legislar escuchando a los ciudadanos y a las ciudadanas. La ciudadanía demanda y merece desarrollo, oportunidades y justicia. La visión de un país con pesos y contrapesos no es un capricho, es una necesidad. La separación de los poderes es el resultado de años de lucha, lucha y represión de quienes distorsionaban la ley e imponían su voluntad, e imponían la justicia en nuestro país. Como mencionaba John Adams, tener un gobierno de leyes y no de hombres. La certidumbre jurídica es una pieza fundamental en la construcción de las sociedades. México está aún en la construcción de la suya. Pero esta nociva reforma sienta un revés histórico, un revés a la verdadera justicia, a la independencia judicial y a la imparcialidad. Una idea de justicia donde el centro no es el ciudadano y sus garantías inscritas en las leyes son secundarias. México no necesita una elección de ministros con corrientes políticas. Necesitamos imparcialidad e independencia, un sistema judicial en el cual los ciudadanos puedan tener certeza de que su juzgador verá reflejada la honestidad, la objetividad, en términos concretos, la ley. En México sí, claro, existe un clamor de justicia, pero este problema no es exclusivo del poder judicial. Este es un problema que se tiene de origen. Coincidimos el movimiento ciudadano en hacer una reforma judicial, pero una reforma de fondo que dé justamente esa justicia que reclama a la ciudadanía. Lamentablemente vivimos una realidad donde el ciudadano sufre niveles de impunidad que supera el 90 por ciento, pero este problema, reitero, no es sólo del poder judicial. México parte de una profunda crisis en la procuración de justicia, así como un profundo rezago en la impartición de la misma. Ante esta situación es comprensible que la ciudadanía sienta furia, desesperación, injusticia. Sin embargo, es definitivo que la actual propuesta de reforma al poder judicial no es el camino a tomar. Esta propuesta plantea serios riesgos a la integridad del sistema judicial que aquí se ha dicho reiteradamente. Este enfoque podría socavar la independencia del poder judicial e incluso distorsionarla hacia la subordinación, debilitando los principios fundamentales de imparcialidad e independencia. Aquí se habló de este modelo que se ha implementado en nuestros países. En Bolivia, que por cierto, desde 2009 ha sido un reflejo de los errores que ha recaído este sistema, de cómo una influencia política ha hecho que incluso la participación ciudadana sea por debajo del 60 por ciento. Es incongruente cuando se habla que esta reforma deriva de las voces del pueblo y sean ustedes justamente quienes no quisieron y decidieron hacer oídos sordos ante el reclamo de ser escuchados los ciudadanos y las ciudadanas. La manifestación ciudadana no es hecho esperar y hoy tuvimos muestra de ello. Adicionalmente a esta reforma, porque no quisiera que quedara de lado, es el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual tendrá la facultad de resolver en calidad de inobjetable dicha resolución como última instancia. Esto aún lo hace más preocupante. Por lo anterior expuesto, propongo a su consideración tres reservas, el artículo 76, 89 y 96 para que queden sus términos actuales. Esta noche, para concluir, quisiera hacer una reflexión con ustedes. Hace pocos días rendimos protesta en la confiabilidad, no de grupos políticos, no de bloques de interés, mucho menos de intereses particulares imperando sobre el colectivo. Nuestro encargo va encaminado a la responsabilidad social. Millones de mexicanas y mexicanos esperan que en el poder legislativo se trabaje y se legisle verdaderamente como una institución seria, escuchando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los invito, compañeros legisladores, a respetar a cada una de las instituciones como nos lo exige México, a representar a los ciudadanos y a las ciudadanas con dignidad, a ser nosotros justamente quienes alcemos la voz de ellos en la máxima tribuna de nuestro país, como lo seguirá haciendo Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.